La coordinadora de mayores frente a la crisis ha manifestado esta mañana por las calles de Iruñea contra los recortes en dependencia. La manifestación ha recorrido diversas calles pasando por las sedes del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro. Hemos entregado las diez demandas que hemos comentado en la Asamblea en torno a las carencias más importantes que en estos momentos el desarrollo de la ley de dependencia plantea. Hemos planteado que esto lo transmita al Departamento de Trabajo Social y a todos los grupos parlamentarios del Parlamento. Detrás de todo desarrollo normativo lo que hay es una realidad personal que la vive cada uno a su manera. En el caso de la dependencia y nosotros como discapacidad apoyamos la iniciativa de la coordinadora de mayores porque la discapacidad también tiene una parte de dependencia. Por eso estamos en esto con ellos sumando. Lo que hemos hecho también es presentar una iniciativa legislativa popular contra el pago confiscatorio. Nosotros vemos que de la ley de dependencia que se vendió como algo ilusionante, algo que iba a fortalecer el estado del bienestar, nunca ha visto mejor situación que el día anterior. El día anterior siempre era el mejor que el siguiente porque desde que nació la ley ha ido a peor. Y queremos que la regulación de la ley sea una regulación que garantice que independientemente en qué territorio vivas vayas a tener las mismas prestaciones. Y eso aquí no pasa. Nosotros estamos contentos del grado de colaboración que hemos logrado, tanto con el Cormin como con la Plataforma por los Derechos de los Dependientes. Y nos gustaría que a futuro podamos seguir trabajando en esta dirección porque consideramos que es un tema, si bien afecta a una parte importante de mayores, el 80% de los usuarios de la dependencia o afectados por problemas de dependencia son mayores, pero consideramos también que otras organizaciones en este tema nos tienen que sellar mucho. y nos gustaría seguir en este camino.